Muy bien, bienvenidos. Yo soy Maricarmen González Videgaray y este es un video más de la serie de investigación en matemáticas aplicadas y computación y actuaría. Hoy vamos a hablar de cómo se hace la revisión de la literatura y qué es la revisión de la literatura. Para ello ya hemos estado trabajando con fichas de organización temática que nos permitieron poner, por ejemplo, estos temas, porcentaje de población que sufre ansiedad matemática, relevancia de este problema o aquí en antecedentes la definición de ansiedad matemática, explicaciones de la ansiedad matemática, ansiedad matemática y cognición. Muy bien, bueno, vamos a pensar que ahora lo que tenemos es pues un poco de lo que hemos obtenido de las fichas. Por ejemplo, la ficha que habla de la relevancia de este problema, donde se dice de manera diferente a lo que ocurre con otras asignaturas, bla, 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 bla. Y esta otra ficha donde dice los sentimientos negativos y las situaciones estresantes pueden interferir en diversos grados con el éxito de las tareas matemáticas. Una actitud negativa dificulta la solución de problemas matemáticos. Bueno, aquí tenemos dos ideas que dicen más o menos no es lo mismo, pero están completamente aisladas. Cada idea está pegada de su ficha y cada idea está enunciada de manera separada. Lo que tenemos que hacer para la revisión de la literatura es tejer un escrito con estas dos ideas y con las que sean, ¿no? Tejer un escrito suave, terzo, lógico. Por ejemplo, podríamos poner aquí en la parte de arriba, tomando las ideas de la parte de abajo, podemos poner algo así como, por ejemplo, en la enseñanza de las matemáticas, existen diversos grados de temor. Este temor es diferente a lo que ocurre en otras asignaturas dentro de la educación formal. Y aquí podemos dejar nuestra cita de Suárez Pelichoni y después poner, por ejemplo, punto y seguido, esto ocasiona sentimientos negativos obvias, que era la palabra que venía en el párrafo anterior, y situaciones estresantes que pudieran interferir en el éxito del desempeño escolar al resolver problemas matemáticos. Y dejamos la última citación de Cabriola. Y vamos tejiendo un discurso que ya no son las ideas pegadas y separadas, sino un discurso que tiene sentido. Estamos hablando de que en la enseñanza de las matemáticas hay diferentes grados de temor, que esto es diferente a lo que ocurre con otras asignaturas, y que esto ocasiona sentimientos negativos, fobias y situaciones estresantes. Entonces, con esto, pues vamos nosotros a tener la posibilidad de ir tejiendo nuestra revisión de la literatura. ¡Gracias!